Teresa, no te puedes casar. Mira, mejor. A mí nunca me gustó. ¿Pero cómo se te ocurre pagarle por adelantado? La puta se paga por adelantado siempre. La hacen por la luna. ¿Qué dice esta de la luna ahora? ¿Pero cómo se va el sol a la luna de miel? Que se me muere y yo voy detrás. Pues esa no es mala. ¿Cómo? Que se vaya con él. Que vaya de luna de miel. ¿Con mi hijo? Escúchame, es un sueño de viaje, señora. Me muero. Yo también. ¡Amor eterno! Amor eterno. ¡Oh! Todas las actividades son gratis para nuestros novios. Ah, no, no, no. No somos novios. Claro que no, porque ya somos marido y mujer. ¡Mi marido! ¿Quieres? Un poquito. Mamacito. Que estoy esperando a ver cuándo acabas. Es que no tienes límite. Bueno. ¡Qué vale, mira, qué vale! ¡Qué vale, qué vale! ¿No te das cuenta? Le estás metido en todo. Que yo me he metido en todo. Pero que estás en mi luna de miel. Mira hasta donde te has metido. ¡Corre! ¡Hola! ¿Has fumado? ¡Venga a la cama! ¡Bye, bye! Que me ayudes a pasármelo tan bien como te lo pasas tú. Vas a flipar. ¡Cópolis, please! Es que es esta isla. Es todo fuego. Te entra una... Te prometo que esto va a ser el viaje de tu vida. ¿Esto es propina o soborno? Porque, a ver, como propina no está mal, pero como soborno es una mierda total, ¿eh? Pérensión. П prévencseason. Luego se coloca de estaocks. Lo siento. Noyes, pero nada.